El tercer triángulo, ¿está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Vamos a comenzar con esto. ¿Cuántos triángulos ven dentro del triángulo? Uno, dos, tres. ¿Por qué? Porque tiene tres lados. ¿Correcto? La parte real es igual a tres. La parte imaginaria, ¿no? Ya vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Siete? Solo dentro del triángulo. ¿Correcto? Ok. Esta es la figura principal. La real es siete. Tres. Uno, dos, tres. Imaginaria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Por qué? Porque es dentro, dentro, dentro del triángulo. Es como ponerle un zoom a la computadora. Tú vas metiéndole zoom, zoom, zoom y se va a hacer pequeño. Ahora vamos a jugar con el cuadrado. ¿Les parece bien? Son las figuras más básicas, pero lo que quiero es que aprendan cómo es que se aplica el zoom dentro de los fractales. Va un cuadrado. ¿Qué hice aquí? Puse el cuadrado en el centro. ¿Dónde lo voy a poner? Si pongo un cuadrado aquí o acá, ¿está bien? No. Porque no va a ser simétrico. ¿Cuántos tengo? Uno, ¿verdad? Dos. ¿Por qué no ilumino estos dos? Uno, dos, tres, cuatro. No voy a dibujar más. ¿Por qué? ¿Cuántas aristas tiene? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Real es igual a cuatro. ¿Por qué no dibujo estos dos? ¿Se acuerdan del espejo? Es el reflejo. El reflejo siempre es el inverso. Esto en matemáticas sería como el seno. A todo seno corresponde un coseno. Si sube, baja. ¿Sí lo ven? Imaginario. ¿Cuánto es? Cinco. ¿Cinco? Sí. Porque ahí sí cuenta el reflejo. ¿Sí lo ven? ¿Sí, Elena? ¿Y por qué no pueden ser seis? A ver dónde lo... Si fuera el primero, el de los dos negros, el de los negros blancos. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco. ¿Seis? Ah, imagina. Es que ¿cuántos cuadrados están dentro de las piezas? Todo es dentro. ¿Cuántos ven? Cinco. Y al propósito los puse, porque si yo nada más llego y les cuento este cuento, ustedes no van a imaginar que están las imágenes, ¿no? ¿Me sigo? ¿Me sigo? Sí. ¿Qué otra figura les gusta? No. Seis. Gracias. Gracias. Segundo cuadrado, tercer cuadrado, cuarto cuadrado. Es importante que lo anoten, es importante. Y aquí le voy a poner una I de imaginario, ¿correcto? Luego entonces, Elena sigue sin hacer buena onda conmigo. Pero ahorita van a ver qué hace el charro mexicano. Circunferencia, ¿vale? ¿Puedo poner otra? ¿En dónde? Pasa a dibujar. No me digan. ¿Cuántas aristas tiene? Ah, sí puede. Ya no hay más. ¿Cuántas tiene? No tiene. Yo no veo. Yo no veo nada. Esta es su parte imaginaria. No tiene. ¿Sí lo ven? Real, ¿cuánto es? Imaginario. ¿Lo ven? Sí, seguros. ¿Sí? Comprensible, ¿está aquí todo? Sí. ¿Sí? Sí. 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 ¿Cuántas aristas ven? Una, ¿no? Dos. Tres. Cuatro. ¿Cuál es la imaginaria? El borde, el borde. ¿Qué se está entrando? Es este. ¿Cuál? Tiene un vacío. No puedes calcular nada. ¿Cuánto es real? ¿Cuánto es real? ¿Cuánto es real? Seis. Siete. Siete. ¿Qué ha pasado con su proyección? Es un conjunto vacío. Eso lo vimos ayer. ¿Se acuerdan cuando existe el conjunto vacío? ¿Cómo es matemáticamente? No existe, mira. Si esta imagen la doblas, como quiera que la dobles, no queda así nada. Ni siquiera con reflejo. No se preocupen, les voy a traer redes, empresas que ya se han trabajado para que ustedes jueguen con la geometría y vean cómo esto que están haciendo de forma teórica lo van a comprender de forma física. ¿Correcto? ¿Cuántos reales ven? Va de nuevo. ¿Cuántos reales ven? Uno, dos, tres. Imaginarios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me sigo. ¿Cuántos reales ven? Uno, dos, tres, cuatro. Imaginarios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Reales? Uno. Imaginarios. No tiene vértices, no tiene nada. ¿Cuántos ángulos ven? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Reales cuántos hay? Seis. Seis. Uno, seis, seis, siete. ¿Reales imaginarios? ¿Siete imaginarios? Ser reales. Estos se llaman sólidos platónicos. ¿Cuántas aristas ven? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuáles son reales y cuál es la imaginaria? ¿Cuántas aristas ven mas actionista? ¿Cuántas aristas ven? ¿Cuántas aristas ven? Piense. Lo imaginario es todo aquello que una vez tomando el cuerpo está vacío. Esto es imaginario Si yo doblo el cuerpo Se va a quedar vacío Esto es imaginario Si yo doblo el cuerpo Esta es la parte superior Y esta es la parte inferior Esto es imaginario Si yo doblo el triángulo Esta es la base Esto es imaginario En cualquier parte de la circunferencia Va a haber vacío Porque no tiene una vista recta ¿Vamos bien? Esto, doblelo en su imaginación La base es esta Este es el imaginario Ay, perdón, no tenía que hacer esto, ¿verdad? Porque esta es la base Cuando tú recubres la estrella Estas van a pegar No se preocupen Si no lo aprenden visualmente Lo van a aprender matemáticamente Es importante que cubren sus figuras Con el plumón que traigan O con lo que...